Hola amigos de YouTube, soy yo de Aplica1728, pues hoy les voy a mostrar cómo crear un meme para su canal de YouTube. Bueno, las dos aplicaciones que necesitarían son Meme Creator, que tengo aquí y Slideshow. Bueno, primero para crear su meme, voy a crear la aplicación de Meme Creator y voy a seleccionar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a ir a dibujos, que nos aparecen como tipo de dibujos y puedo seleccionar. Luego, aquí van a seleccionar la que ustedes quieran y le van a poner el texto superior. Por ejemplo, cuando estás, eso lo voy a poner, y aquí le voy a poner, no, aquí, happy. Bueno, cuando estás happy. Entonces tú cierras y ahí te ponen, cuando estás happy. Ahora lo puedes guardar, y te va a decir dónde lo va a guardar. Pues bueno, en mi, en mi ocasión, se me va a guardar, en esta carpeta que se llama, esto de archivos. Y lo puedes abrir, porque no se lo va a abrir ustedes. Pero bueno, ya con los memes que hayan creado, van a abrir Slideshow. Y lo voy a poner, yo copio mis memes, lo voy a poner así. Ok. Y con eso, ahí van a entrar y creo que su meme les va a decir cómo hacerlo. Así que gracias amigos de YouTube. Y también luego pongan en los comentarios, por favor, cómo crear una intro. Por favor, no, 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 no. Así que gracias, y deos, por ver este video.